Música Vamos a darle la bienvenida a todos y a cada uno de ustedes y decirle que se prepare porque lo mejor está por venir que Dios tiene una palabra profética para tu vida que te va a cambiar que te va a renovar y que va a hacer que tú veas las cosas muy diferentes Amén Denle ese fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de señores Díganle a la persona que está a su lado despiértate dormiloma Amén despiértelos Ustedes saben que eso es bíblico Ahora que están despiertos vengan conmigo al libro de Primera de Reyes capítulo 13 Ahora les tengo una pequeña tarea Necesito que lean todo el capítulo Porque si usted no lo lee esta noche entonces no va a tener todo el concepto de lo que hoy vamos a hablar Por cuestión de tiempo solamente vamos a poder leer los primeros 10 versículos Pero necesito que usted hoy en casa acabe de leer el resto Y no se pierda la bendición que Dios tiene para usted Primera de Reyes capítulo 13 He aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino a Judá a Betel Y estando Jerobán junto al altar para quemar incienso Aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo Altar, altar, altar Así ha dicho Jehová He aquí que a la casa de Davina será un hijo llamado Josías El cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos Que queman sobre ti incienso Y sobre ti quemarán huesos de hombres Y aquel mismo día dio una señal diciendo Esta es la señal de Jehová que ha hablado He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará Cuando el rey Jerobán oyó la palabra del varón de Dios Que había clamado contra el altar en Betel Extendió su mano desde el altar y dijo Préndele Mas la mano que había extendido contra él se secó y no la pudo enderezar Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar Conforme a la señal del varón de Dios que había dado por palabra de Jehová Entonces respondiendo el rey dijo Varón de Dios Te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios Y ores por mí Para que mi mano sea restaurada Y el varón de Dios oró a Jehová Y la mano del rey se restauró Y quedó como era antes Y el rey dijo al varón de Dios Ven conmigo a casa Y comerás y yo te daré un presente Pero el varón de Dios dijo al rey Aunque me dieras la mitad de tu casa o de tu reino No iría contigo Ni comería pan Ni bebería agua en este lugar Porque así me está ordenado por palabra de Jehová Diciendo No comas pan Ni bebas agua Ni regreses por el camino que fueres Regresó pues por otro camino Y no volvió por el camino Por donde había venido A Betel Amén Y amén Amén Ahora Como les acabo de decir Es importante que usted lea Todo el resto del capítulo Porque les voy a hablar cosas Que no acabamos de leer allí Pero le voy a dar Más o menos un repaso De lo que está pasando Para que usted entienda Este rey Jeroboán Era una persona muy mala El reino se había dividido en dos O sea, había división en medio del pueblo de Dios Habían diez de las tribus Que se habían ido para la parte del norte Y eso era llamado Israel Y dos de las tribus Que era Judá Habían quedado en la parte del sur Entonces había una división Había un conflicto O sea, una guerra civil En medio del pueblo Entonces en ese tiempo El templo estaba en Jerusalén Pero como había habido una división Este rey quiso Entonces Tuvo temor Que cuando el pueblo Fuera a alabar a Dios A Jerusalén Que quedaban en la otra parte del reino Se fueran a quedar en ese lado Y que no volvieran A la parte de su reino Recuerde que había una división Había un pueblo Que pertenecía A la parte del norte Y había otro pueblo Que pertenecía A la parte del sur Entonces lo que él hizo Para solucionar el problema Fue que construyó Dos altares Era una forma fácil Y cómoda Para que la gente No se fuera Y en esos altares Construyó dos vacas Y las puso una Bien en el lado del norte De esa parte Y la otra en la parte del sur Era bien conveniente Para que la gente No se fuera Y se quedaran En el reino de él Para que no fueran A Jerusalén Donde estaba realmente El templo Donde la gente Necesitaba ir a adorar En otras palabras Había temor En el corazón Del rey Y empezó A crear Idolatría En medio De ese pueblo Entonces construyó Esos dos altares Tenemos que entender Eso Para poder entender Que es lo que está pasando Y en medio En que él está Haciendo la conmemoración De uno de esos altares Llega un varón de Dios Ahora Quiero que entienda Esa referencia De un varón de Dios Porque pocas veces En la Biblia Se refiere Como a un varón de Dios Nosotros utilizamos Esa referencia Muy común Y decimos No, él es un varón de Dios Ella es una mujer de Dios Pero en la Biblia No la utiliza De esa forma Pocas veces Dios utiliza Esa referencia Ahora ¿Cuál es el nombre De este profeta? Nosotros no lo sabemos Y me gusta esa parte Porque nos enseña A nosotros Que Dios utiliza A un gente Que no es conocida Para hacer cosas Grandes de Dios Hay veces pensamos Que solamente Es la gente Que tiene nombre La cual Dios Va a utilizar Para hacer cosas Grandes para Dios Pero lo que Dios Nos está enseñando Es que Él va a utilizar A cualquiera De nosotros Que nadie conozca Que no tenga Que no tenga Un renombre Pero tiene La unción De Dios Usted no necesita Ser conocido Usted necesita Tener la unción De Dios Usted quiere hacer Cosas grandes Para Dios Entonces Métase con Dios Hay veces Buscamos Ser reconocidos Y que la gente Conozca Y sepa Quienes somos Para entonces Hacer cosas Grandes Para Dios Pero no sabemos Ni como se llama En otras palabras No lo conocía Sino la mamá Pero no importaba O sea Dios va a utilizar Aquellas personas Que nadie conoce Y eso fue Lo que Él hizo Ahora Me gusta Porque Dios Es radical Dios hace cosas Que hay veces Le vuelan La cabeza a uno Cosas que no Tienen sentido Que no hacen sentido Le dice a este Varón de Dios Este profeta de Dios Le dice Que profetice En contra del altar El rey está allí Hay una gran Inauguración El altar Está ahí Siendo conmemorado Y Dios Le habla al profeta Le dice Háblale al altar ¿Por qué no al rey? Si el que empezó Todo esto Fue el rey No tendría más Sentido Que le hablara A él Y que le dijera A él Jerobán Lo que tú Estás haciendo Está mal ¿Sabe por qué Dios no le habló Al rey? ¿Por qué Él hay veces Sabe Que no vamos A escuchar? No importa Quien lo diga Y como lo digan Nos entra por un oído Y nos sale Por el otro Entonces ¿Para qué Hablarle a gente Así? No pierda Su tiempo Gente que no Importa Lo que usted Le diga No importa De la manera En que usted Le diga O como usted Se lo diga Nunca lo van A escuchar Ni nunca Lo van a creer Entonces No pierda Su tiempo Yo aprendí Eso hace mucho Tiempo Cuando yo veo Gente terca Cuando yo veo Gente que es así Yo no pierdo Mi tiempo Digo hermano Hermana Dios lo bendiga Amén ¿Para qué Perder el tiempo? Entonces Dios le dice Háblale Háblale Al altar Porque hay veces Las cosas Escuchan más Que los mismos Hijos de Dios Escuché hace Unos meses Atrás Al pastor Cash Luna Muchos de ustedes Lo conocen Y saben quién es Y él dijo Algo que Me llamó Mucho la atención Dijo que Hay veces Los demonios Obedecen Más que Los mismos Cristianos Usted le dice Un demonio Sal Y el demonio Sale Y usted le dice A un hermano Un cristiano Hermano Se puede mover Para esa silla Y no se mueven Y no se mueven Y por qué ¿Y por qué yo? ¿Por qué me? Si esta es la silla Donde yo siempre Me he sentado ¿Por qué no la mueve A ella? ¿Por qué no la mueve A él? ¿Por qué tengo Que ser yo? ¿Por qué tengo Que ser yo? Entonces él decía Que los demonios Hay veces Obedecen más Que los mismos Cristianos Y saben Eso es muy real Entonces Dios Le habla al profeta Y le dice Háblale Al altar No le hables A él Porque él es Un terco Y no va a escuchar Pero yo Lo voy a hacer Escuchar ¿Sabe? Dios tiene Una forma De hacernos Entender Por las buenas O por las malas Usted elige ¿Cuál quiere? Dios le dice Mi hijo Haga esto Dice No Yo no lo hago Pero haga lo que es Por su propio bien No Pero es que yo no quiero Eso es lo que yo quiero Entonces va a aprender Por las malas Pero Que lo va a hacer Lo va a hacer Porque la voluntad De Dios Se va a hacer O a las buenas O a las malas Usted elige Amén Entonces Él hace un acto profético Le disprofetiza Sobre ese altar La primera profecía Que hace Dice que ese Ese altar Se quemarán Los huesos De los sacerdotes Entonces Esa fue una profecía Que se cumplió 350 años después Pues claro Ya todo el mundo Iba a estar muerto Entonces ¿Quién va a saber Si fue verdad o no? Entonces Es muy fácil Profetizar de esa forma Nadie va a saber Si fue verdad o no Pero saben Dios es perfecto Y Él hace dos cosas Hay dos clases De profecías Y esa es la manera En que Dios Siempre denomina Sus profetas Hay una profecía Que es A largo plazo Y ahí es una profecía Que es a corto plazo Entonces La profecía De los huesos Y de ese altar Que se iba A eliminar Iba a venir 350 años después Pero hubo una profecía Que se cumplió Inmediatamente Dijo Este altar Se romperá En dos Y las cenizas Que están en él Se derramarán And the ashes In it Will pour out Apenas El rey Escuchó esto Se enojó Con el profeta De Dios He got very upset With God's prophet Entonces Levantó la mano Dijo Prendanlo So he stretched His hand And said Seize him Y en el momento En que dijo Prendanlo And in the one Moment that he said Seize him It said that His hand dried up Tenga mucho cuidado Be very careful Cuando usted Levanta su mano When you stretch Your hand En contra de un ungido De Dios Against an anointed Person of God Tenga mucho cuidado Be very careful Nosotros somos Muy fáciles En levantar la mano It's very easy For us to stretch Out our hand Lano Y su tano This one And that one Y después La vida de las personas Se secan And then after People's lives Dry up Anteriormente Todo se daba Before everything Was taking place Anteriormente Todo era fácil Everything was easy Anteriormente Todo era bonito Everything was beautiful Before And now everything Starts drying up Las finanzas Empiezan a secar Finances Start to dry up La unción Se empieza a secar The anointing Starts to dry up La familia Se empieza a secar The family Starts to dry up The fire we had Starts to dry up Porque levantamos La mano En contra de un ungido O una ungida De nos Against an anointed One from God Entonces Miren lo que Él dice So now Look what he says Apenas se dio cuenta Que su mano Estaba Paralizada Le pidió A este profeta Que orara Por él Al principio Lo quería matar Estaba diciendo Por favor Ayúdame And now He's like No Help me Que tan rápido Cambia la vida How fast Does life change Usted quiere Que su vida Cambie You know You want Your life To change Espere que Venga un problema Y cambia Super rápido Wait for a problem To come And your life Changes Inmediatamente Cambia Immediately Changes Pero mientras Que todo Está bien No hay Ninguna necesidad There's no need Todo está bien Everything's good Todo está rico Everything's good Todo es bendición Everything is blessings Aleluya y gloria a Dios Aleluya y gloria a Dios Pero en el momento En que venga Un problema En el momento En que venga Una necesidad In the problem When you have a need Entonces empezamos A clamar Then we start To cry out Y mire el corazón De este hombre And look at the heart Of this man Otro hubiera sido Hubiera dicho No 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 Que se quede así Para que aprenda Su lección Another person Would have said No let your hand Stay like that So you can learn Your lesson El corazón De un hombre O de una mujer De Dios But a heart Of a man Or a woman Of God Siempre perdona Aún aquellos Que nos ofenden Siempre hace el bien Aún cuando la gente Te haga el mal Así hablen de ti O duden de ti Así te estén Metiendo el cuchillo Por la espalda Bendícelos Y ámalos Porque esa es La voluntad De Dios Ese es el corazón De un hombre O de una mujer De Dios Él pudo haber dicho No way Jose Que vaya otro Y ore por usted El mismo oró Y clamó a Dios Y dice que en el mismo Momento La mano de él Volvió a ser Como era antes Tremendo hombre De Dios Un poder para atar Y desatar No sabemos Cómo se llama No sabemos De dónde venía No sabemos Nada de él Lo único que sí sabemos Era que era Un hombre de Dios Pero quiero que vea Otro punto El rey Ora y pide Oración Por un milagro De su mano El problema No era el milagro De la mano El problema Era la desobediencia Que él tenía Con Dios Hay veces Pedimos Y pedimos mal Lo que él tenía Que haber pedido Era Señor Perdóname Porque he sido Desobediente Contra ti He levantado Altares He traído Idolatría Ha habido Orgullo En mi corazón Padre perdóname No Señor Bendíceme Pedimos Y pedimos mal El problema No era ese El problema Era el corazón Entonces hay veces No sabemos lidiar Con las cosas Hay una necesidad Hay un problema Y estamos pidiendo mal Entonces el problema Y la necesidad Continúa Porque la raíz Todavía no ha sido Tratada Hasta que usted No trate Con la raíz Del problema El problema Va a continuar Una y otra Y otra vez Pero sin embargo Dios es misericordioso Y bueno Y escucha nuestras oraciones Entonces ¿Qué tal Si supiéramos Orar bien Le damos Señor Padre Perdona Por mis pecados ¿Sabe? No solamente Él hubiera sido Perdonado Sino que la mano Se le hubiera sanado ¿Recuerdan aquel hombre Que era paralítico? ¿Recuerdan aquel hombre Que era paralítico? Dice que Jesús Estaba enseñando En un lugar Y entonces La gente no podía Entrar Y trajeron el paralítico Y lo subieron Y lo entraron Por el techo ¿Y qué es lo que Jesús Le dice? ¿Cuándo lo empiezan A bajar? Le dice Tus pecados Te son perdonados Pero espere un momentico Lo trajimos Para que tuviera sanidad Y si tú le perdonas Los pecados No lo vamos a tener Que arrastrar otra vez Y ya lo trajimos Hasta acá Pero Jesús Le perdona los pecados Y Él recibe La sanidad Y Él recibe La sanidad Dios entiende Cuál es el problema Entonces nosotros Tenemos que aprender A pedir Para que la bendición Sea completa Y total Porque si no Vamos a recibir bendiciones Pero van a continuar Los problemas Y las dificultades Y nosotros Queremos ir De gloria en gloria Y de victoria en victoria Que cada día Sea mejor Y mejor Y mejor Que el otro Dese fuerte Aplausos al Señor Dese lo fuerte Entonces podemos ver El hombre de Dios Que no tenía nombre Pero era utilizado Que hay veces Dios nos va a poner A hacer cosas Que parecen Locas Profetiza Al altar Imagínese Si yo me impongo A profetizarle A ese bafle Y empiezo A hablar En contra del bafle La gente va a decir El pastor Se enloqueció Está loco Hay veces Dios nos llama A hacer cosas Que parecen locas Que la gente Normal no las puede Entender Porque no entienden Las cosas espirituales Pero él sí Sabía lo que Dios Le hablaba Y empezó a profetizar Conforme a la palabra De Dios Ahora Él no le oró Y no pidió Por sus dioses Falsos ¿Por qué no le oró Al altar? ¿Por qué no pidió Oración A sus sacerdotes? La gente sabe Quien es ungido Y quien no es ungida Yo estoy seguro Que en sus trabajos En sus familias En sus casas Las personas Lo buscan a usted Y le dicen ¿Será que puedes Orar por mí? Tengo este problema ¿Me puedes aconsejar? La gente sabe Y conoce Quien es de Dios Y por eso Los buscan a ustedes Y por eso Le piden consejos Y ayuda Porque la gente Sabe Quien son los ungidos Y las ungidas De Dios Ahí sí ¿Por qué no van Al brujo O la bruja? ¿Por qué no van A ellos? ¿Por qué no van A ellos? No Ellos vienen A pedir Oración de Dios Yo no sé Cómo ellos Lo hacen Pero yo sé Que cuando ellos Oran Algo sucede Yo sé Yo sé Que cuando yo Le pido Un consejo A él O a ella Es un consejo Sabio Que viene De Dios Y nos buscan Para pedir Oración Y pedir Consejo De Dios They look For us To ask For prayer And advice From God Entonces Entendamos Eso So let's Understand This El rey Le dice Ah ya que Hizo el Milagro The king Says Now that you Did this Miracle For me Come to My house Vamos A comer Vamos A tomar Unos Unos Vinitos Let's eat Let's drink Some wine We're going To have a good Time And on top Of that I'm going To compensate You There's going To be money Involved Who wouldn't Have gone El rey Te invita Al palacio Va a tener Una cena A tu nombre Y encima De eso Antes de irte Te va a pasar El sobrecito And on top Of that Before you Leave He's going To give You money Buen Sobrecito A good Envelope Buena paga Good Pay Pero saben Hay hombres Y mujeres De Dios Que no Comprometen Sus valores No importa Si es el rey No importa Si es un Mendigo Ellos Siguen La palabra De Dios Y le contesta Y le dice Yo no lo haré Porque Dios Me dijo Que ni comiera Pan Ni bebiera Agua En este lugar Ni contigo Ni con nadie Eso es lo que Dios Me ha dicho Y eso es lo que Yo voy a hacer Él tenía una Convicción De lo que Él necesitaba ¿Cuántas personas No venden La convicción ¿Cuántas personas No la venden Por un buen Plato ¿Cuántas personas No la venden Por un buen Lugar Por estar Con ciertas Personas O por hacer Ciertas Cosas Y comprometemos Las cosas De Dios Pero este Hombre Entendía Y tenía Una convicción En su corazón De que lo que Él necesitaba Hacer Era cumplir La palabra De Dios Si Dios Me dijo Que no comiera Ni bebiera Yo no voy A comer Ni a beber Yo voy A cumplir Y a seguir La voluntad De Dios Pero El Rey Quería De una forma A otra Sobresacarlo El hombre De Dios No quiso Ningún beneficio Para él Porque era Un hombre De integridad Porque He was A man Of integrity Lo que yo Puedo ver En este Rey Es que Él tuvo Temor De cierta Forma Y se sentía Culpable Y se sentía Culpable Hay veces La gente Confunde El sentirse Culpable Con la convicción Con la convicción El sentirse Culpable Es cuando Usted se siente Mal Usted hace Algo Que no Debe De hacer Dice Algo Que no Debe De decir Y después Usted se Siente Mal Y Then You Feel Bad No Debería Haber Dicho Eso No Debería De Haber Hecho Eso Pero Ahí No Hay Cambios La Gente Vuelve A Hacer Lo Mismo Que Estaba Haciendo Antes Entonces Se Sienten Culpables Pero No Hay Cambios Pero Cuando Hay Una Convicción Entonces Ahí Si Hay Cambios Then There Is A Change When You Feel Guilty Is Not The Same Thing As Feeling A Conviction Feeling Guilty Makes You Feel Bad But When You Have A Conviction It Brings Change Are You Understanding So You Know When A Conviction For Real Because There Is Going To Be Changes Si Simplemente Se Siente Mal Simplemente Tenia Un Poquito De Miedo Temor Then Maybe They Just Had A Little Bit Of Fear But As The Children Of God Need To Have A Conviction No Importa Lo Que Pase It Doesn't Matter What Happens It Doesn't Matter What It Is I Will Fulfill What God Told Me To Fulfill And I Will Not Move From Here That Is A Compromise Is When God Tells Us To Do Something And You Say Okay I Will Do But I Will Do A Little Bit Of That And A Little Bit Of That So We Do God's Will Halfway And A Little Bit Of Things From There And A Little Bit Of Things From The Other So There No Conviction When There Is Conviction You Will Never Move That Person From That Place It Doesn't Matter What You Offer Them What You Tell Them You Can Offer Them The World Just How The World Was Offered To God To Jesus If You Praise Me All These Kingdoms Will Be Yours What Did Jesus Had To Do All He Had To Do Was Kneeled Down That Was All Easy Simple And All These Kingdoms Will Be Yours But There Was A Conviction In Jesus That It Didn't Matter If He Had To Go To The Cross He Went To The Cross And He Suffered There Was A Conviction That That Was The Will Of The Father And Even If It Hurts Even If I Die I Will fulfill It But I Will Not Compromise It Not Even From The Benefits Or The Kingdoms Of The World There Is A Conviction But We Leave The Church The Word Touched Us Somebody Invites Us To Go Out And They Off A Beer Oh It's Just One Beer That's Not Bad Just One Five Seven Yes But One No We Take One Because It's Hot It's Hot Just One Beer It Will Take The Heat Away Viene La Otra And Then The Other One Comes And The Other One And Then You're Drunk That Is What Happens We Compromise The Things Of God There Are Others That Say Even If They Offer Me One Or Ten And For Free I Will Not Drink That That Is The Position That I Have In Christ Jesus There Is Conviction There Is Not A Compromise To Do A Little Bit Of God's Things And A Little Bit Of The World Things So This Is The Part That You Have To Read At Home Because We Were Not A Read It This Morning So A Prophet Comes That Old Prophet That Was In The Same City And He 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 Goes And Looks For Him And Tells Him You're A Man Of God But So Am I You're A Prophet I Am A Prophet Come To My House We're Going to Have a Good Time We're Going to Eat Let's Have Some Wine And Answer In The Same Way He Answered To The He Said I Have Orders From God I Will Not Drink Or Eat In This Place He Was Good In That But The Prophet Lo Engaña But The Prophet Tricks And Tells him Yeah But An Angel Spoke To Me That You Need To Come To My House Un Angel Te Habló An Angel Spoke To You Yes An Angel Spoke To Me Well If An Angel Spoke To You Then Let's Go And He Went With The Old Prophet And The Word Of God Says That It Was A Lie But He 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 Word From An Angel Before From God Never In Your Life Stop Doing God's Will Even If An Angel Comes Down Himself And Tells You To Do Otherwise Because You Had A Conviction That It Was God Who Spoke To You Not Like People I Think God Spoke To Me I I Not Sure But I Think He Spoke To Me And I Dream And I Hear God's Voice And I Sure But I Think It Was Him No No There's People That Speak Clearly With Authority And Power And Says This Is What Jehovah Said And Things Happened Just The Way God Said They Will So This Man Of God Spoke With Authority But Then He Got Convinced By An Old Prophet Now Where Was A Young Prophet He Was Sitting Under A Tree Where Was He Sitting Sitting Under A Tree You Know I'm Going To Tell You Something Do Not Misinterpret Me Do Not Take It Easy Don't Take Vacations Don't Take Days Off Don't Take Personal Days From God's Things Pastor So I Can't Have Vacation I Was Just In Vacation Last I Would Be The First One To Be Wrong We're Speaking About Those Type Of Vacations We're About The Vacations Of Things Of That When We Say Oh No It's Summer We Have Gone To Church Every Day In The Winter And Now The Summer Is Here Let's Take A Break Unas Vacacioncitas De La Iglesia A Vacation From Church Let's Go To The Beach Let's To The Bear Mountain Do It But Do it On a Saturday Or Sunday After Church Do not Take Days Off From God Don't Do it Because When You Take That Time Satan Does Not Take Vacation Do you Think Satan Has Days Off Do you Think He Says Oh Because Of The Union At Five O'clock I Have To Clock Out If The Union And Coffee Break At 10 15 At 12 Two Hour Break And At Four They Go Home And Since Three O'clock They Start To Pack Up Their Things No Satan Does Not Have Days Off While You Are There On Your Phone Looking At Facebook Looking At Twitter Looking At Instagram How Many Likes Do I In You're Wasting Your Time Satan Is Destruyendo Su Casa Su Hogar Y Su Familia Satan Is Destroying Your Home Your House And Your Family Because Satan Has No Days Libres He Does Not Sleep He Constantly Working Against You While You're Wasting Your Time Looking At Things That You Shouldn't Care About Why Do you Care What Other People Are Doing And You're There On Your Phone Concentrate In The Things Of God Those Things Won't Take You Anywhere You Think God Is Going To Say Okay Los De 30 Mil 20 10 Mil Y Abajo You Think God Is Going To Say Okay Those That Have 50 K Likes Make A Line Here 40 Thousand Likes Make A Line Here You Think He's Going To Say That No He's Not But The Son And Daughters Of God Make A Line Right Here That Is What God Is Going To Say Whoever Obeyed Me Make A Line Right Here Do Not Sleep Do Not Sleep We Worry About Things That Don't Matter Things That Have No Benefit For Nothing So God Wants Us To Learn To Value Our Time And What It Is That We're Doing With Give A Stronger A Stronger So The Old Prophet Lies To The Young Prophet Why Did He Lie To Him That's A Very Good Question Maybe We Will Have An Answer What Is More Difficult Though Is Can God Use Somebody That Is Not Good With Him This Man Was In Good With God It Was A Prophet That God Wasn't Using Anymore Maybe He Was In Sin Maybe He Was Apart From Things Of God He Was Used But But Not In This Moment Sin Embargo Miente Nevertheless He Lies And Because Of That Lie The Prophet Dies The Prophet Of God The Young One A Lion Kills Him Later On We'll Speak About That So This Prophet Lies And When They're Eating Viene Palabra De Dios Sobre El Profeta Viejo Y Mentiroso And Tells Him Why He Has Disobeyed God He Won't Be To Return Home He Was Going To Die Wow Tremendo Wow Tremendous He Prophesized And He Prophesized Correctly They Finished Eating El Propheta El Hombre De Dios Sale The Man Of God Leaves He Gets On His Donkey In Other Words In Those Times And On His Way A Lion Comes Out And Kills Him Kills The Prophet Of The Old Prophet Hears This And Says Yes It Was A Man Of God Bring Him He Does Only Make Them Bring Him But The Grave That Was Destined For Him He Has To Be Buried In That Grave And On Top Of When I Die Buried Next To Him Not Next To My 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 Relative I Want To Be Buried Next To The Man Of God Because Of Him This Prophet Of God Died But He Understood That This Was A Man Of God Why Did He Do That One Of The Things We Can See Is Envy 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 de que ahora Dios está utilizando a este joven cuando antes Dios me usaba a mí cuando nos sentimos nosotros cuando escuchamos que Dios está utilizando ahora a alguien que ahora esta persona está siendo utilizada por Dios y Señor, ¿qué pasó conmigo? y we say, what about me, Lord? tú antes me usabas a mí antes yo era el varón de Dios ahora vino este joven y me quitó el puesto ahora todo el mundo lo ve a él y ya no a mí entonces él tenía celos envidia por él y quería saber qué es lo que él hacía para entonces él poder empezar a hacer lo mismo ¿saben cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? ¿tratamos de saber qué es lo que los demás hacen? para nosotros empezar a hacer lo mismo y ese nunca ha sido el modelo de Dios Dios te hizo a ti tal y cual como tú eres tú no necesitas ser como alguien ya tú eres quien Dios quería que tú fueras Dios te quiere utilizar tal y cual como tú eres tú no tienes que cambiar y actuar para ser como otras personas ya Dios ha hecho lo que él necesitaba hacer pero es que nadie me conoce a ese hombre nadie lo conocía es que yo no he hecho todavía nada a ese hombre todavía tampoco nunca había hecho nada me están entendiendo entonces Dios te quiere utilizar no permitas que la envidia de lo que Dios está haciendo con otros te daña el ministerio que Dios te ha dado a ti antes sea todo lo contrario pero si tú harías lo opuesto Señor dale más Señor Señor levántalos con poder y con gloria Señor que lo que tú le has dado Señor dale tres veces más y cuando usted se alegra por otros y usted bendice a otros y usted bendice a otros Dios lo va a bendecir a usted hay veces pensamos que porque ellos son más bendecidos entonces nosotros somos menos bendecidos entonces nosotros somos menos bendecidos entonces como que Dios no tiene poder si tenía diez bendiciones ocho se fueron para allá y dos para acá ocho se fueron para allá y dos para acá no Dios te va a bendecir todo lo que tú quieras siempre y cuando tú obedezcas a la palabra de Dios déle ese fuerte aplauso siempre y siempre examina lo nuevo con lo viejo examina lo viejo lo nuevo con lo viejo examina lo nuevo con lo viejo ¿cómo así pastor? ¿cómo así pastor? en el libro de Hechos capítulo 2 dice que vino el poder de Dios sobre los apóstoles y los que estaban allí empezaron a hablar en lenguas y a profetizar empezaron a hablar en lenguas y a profetizar Joel el profeta Joel profetizó todo esto lo que ustedes están viendo hoy aquí fue lo que ya Joel había predicado Joel ya había predicado estaba comparando lo nuevo con lo viejo with the old déle ese fuerte aplauso al Señor give a strong applause to the Lord ahora quiero terminar con esto now I want to finish with this quiero terminar con esto I want to finish with this dice que el profeta de Dios it says that the prophet of God estaba sentado debajo de un árbol was sitting under a tree en otras palabras en otras palabras él la tomó fácil él la tomó fácil hay veces nosotros pensamos sometimes we think ya hice lo que tenía que hacer ya cumplí con lo que tenía que cumplir ya cumplí con lo que tenía que cumplir ahora es tiempo de tomarme unas vacaciones now it's time to take vacation I'm talking spiritual vacation entonces él fue y en vez de terminar so he went and instead of finishing paró he stopped si él se hubiera ido conforme a la palabra de Dios if he had gone along God's will el profeta viejo nunca lo hubiera alcanzado the old prophet would have never caught up to him because he would have never been in that place pero what happened he sat down no I did everything I had to do already me levanto todas las mañanas a orar I get up every morning to pray ahorita en el verano no lo voy a hacer and now in the summer I'm not going to do this he ido todo el año a los grupos de conexión every year I have gone to the connection groups ahorita no no lo voy a ir I'm not going to go unas vacacioncitas couple of vacations todo lo que yo he hecho antes everything that I was doing before es tiempo de tomarla suave it's time to take it easy nunca la tome suave do not take it easy termine lo que Dios le dijo que usted tenía que hacer finish what God told you that you had to do termine lo que Dios le dijo finish what God told you to do él se sentó debajo de un árbol he sat under a tree ay ahorita la puedo tomar fácil he said oh I can take it easy now y ahí llegó la tentación and temptation came y se dejó engañar por un profeta viejo and he let himself be tricked by an old prophet no se deje engañar do not let yourself be tricked por ningún hombre by any man por ninguna mujer by any woman por ningún líder por ningún profeta por ningún ángel por ningún ángel por ninguna persona que venga y le diga otra cosa contraria a lo que Dios le dijo by any person that can say the opposite of what God told you usted se para donde se tiene que parar you will stand where you have to stand y de ahí nadie lo mueve and nobody will move you from there usted sabe cuantas personas familias yo he visto donde se le ha dado una palabra a word was given y ha venido otra persona y ha venido otra persona ya sea otro profeta maybe another prophet hombre o mujer man or woman un hermano otra hermana brother or sister y le ha dicho lo contrario y han creído lo que la otra persona les dijo y no lo que Dios originalmente les dijo y eso le pasó a este hombre and that is what happened to this man como terminó how did he end up terminó muerto he ended up dead mire como terminó look how he ended up listen to me carefully vino el león y lo mató the lion came and killed him pero no se lo comió but he didn't eat him increíble that's incredible entonces está el cadáver del profeta de Dios so the body of the prophet of God is there al lado está el burro next to him is the donkey y al lado está el león and next to him is the lion como es posible que eso suceda how is that possible era un león de caricaturas was it a cartoon no era un león de verdad no it was a true lion entonces como el burro no salió a correr so how didn't the donkey start running el ve lo que está pasando he sees what's happening cualquier animal sale a correr any animal would have started running away se quedó allí he stayed there porque el león no se comió al hombre lo dejó allí he left it there porque no se comió al burro lo dejó allí he left it there entonces tenemos algo profético so there's something prophetic here tenemos a un cadáver un hombre muerto we have the body of a dead man tenemos un burro a donkey y tenemos aquí al león and a lion hay muchas personas there's many people que se han perdido la bendición de Dios that have missed God's blessing porque no han obedecido la palabra de Dios because they haven't obeyed God's word y sus vidas sus casas sus hogares sus ministerios and their lives their houses homes and ministries han terminado muertos have ended up dead porque han escuchado a otra persona que no debían de haber escuchado that they shouldn't have listened to alguien vino y les dijo algo somebody came and told them que no tenía nada que ver con las cosas de Dios un ángel me dijo que te dijera a ti que aquello que ellos te dijeron no era verdad Dios me está diciendo algo diferente escúchalo porque un ángel me habló y se perdieron la bendición sus vidas sus hogares sus sueños terminaron muertos muertos que eso nunca nos llegue a pasar a nosotros no pastor que historia tan triste pastor that's such a sad story le dan ganas de llorar a uno it makes me want to cry tipo hizo todo bien he did everything right cometió un error he made one mistake y lo mataron and they killed him que clase de Dios es ese what type of God is that eso es injusto that's unfair es cierto es una historia muy triste that's a very sad story le dan ganas a uno salir de aquí a meterse a un bar makes you want to go into a bar after leaving que tristeza that's how sad it is es triste it's sad pero es una realidad que Dios no permita que ninguno de nosotros quedemos así pero la historia no termina allí but the story doesn't end up here it doesn't end up here porque ahí hay una obediencia profética primero que todo quiero que aprendan esto lo que Dios dijo que usted tiene que hacer what God told you that you have to do do it no importa si un ángel viene y le dice que haga otra cosa it doesn't matter if an angel comes and tells you to do something else sabe que le pasó a Job you know what happened to Job vino la propia esposa his own wife came y le dijo maldiste a Dios y muérete and told him curse God and die Dios va a utilizar las personas que tú menos te imagines God is going to use the thing perdón el enemigo va a utilizar the enemy will use the people you least expect para hacer que tú te salgas del camino y los propósitos de Dios to make you leave to make you go away from God's purposes and from his path pero no lo permitas but do not allow that porque entonces vas a terminar muerto because you will end up dead tu vida tu familia tus planes tu hogar your life your family your home your plans your dreams your ministry your finances van a terminar frustradas y muertas they will end up frustrated and dead pero hay algo bien hermoso allí but there is something beautiful in that está el hombre muerto the dead man is there tal vez hay personas en este día sometime maybe there is someone in this place today maybe people that can be here or people that are watching us through the internet dicen pastor yo siento que mi vida mis sueños mis ilusiones mi familia está muerto empecé bien pero terminé mal y hoy reconozco que todo se acabó no todo se acabó no not not everything ended look what's there hay un burrito there is a donkey se acuerda el burrito que montó Jesús para ir a Jerusalén do you remember the donkey that Jesus was on to get to Jerusalem he arrived in what a ser una entrada triunfal in a triumph lo que nosotros conocemos como la entrada triunfal a Jerusalén like the entrance that we know to Jerusalem fue hecha a través de un burrito was made through a donkey que llevó a Jesús a la cruz that took Jesus to the cross y nosotros en la cruz tenemos que perdón de pecados y después está el león el león es significativo de la tribu de Judá de Jesús mismo en otras palabras lo que Jesús te está diciendo hoy a ti y a mí es que así tú no hayas cumplido lo que debías de haber hecho todavía hay esperanza para tu vida porque en la humildad cuando tú llegas a la cruz va a haber una exaltación que te va a volver como un león hay una exaltación de Dios no todo se ha acabado no todo se ha acabado la gente piensa ya se le acabó el hogar se le acabó la familia se le acabó los sueños se le acabó las esperanzas Jesús está diciendo no se han acabado porque mientras que yo vaya a la cruz ahí hay perdón de pecados y me lleva a la victoria que es de Cristo Jesús que es el león de la tribu de Judá entonces nunca es tarde para que Dios haga un milagro en tu familia en tu casa en tu hogar para que Dios haga un milagro en tu vida en tus finanzas para que Dios te dé el hijo la hija que tú has estado deseando las finanzas que tú has estado pidiendo el ministerio que tú le has estado rogando a Dios en otras palabras hay una oportunidad que Dios te está dando pero se hace a través de la obediencia profética cuando tú obedeces a Dios y terminas lo que Dios dijo que tú debías de hacer no la tome suave no tome breaks no tome vacaciones no tome días personales o días de enfermedad o sick days pray every day read every day vaya al grupo de conexión cada vez vea a la iglesia todos los domingos come to church every Sunday ¿qué fue lo que Dios te dijo a ti quisieras? ¿sabe por qué Dios no habla la segunda vez? ¿porque no has terminado lo que Dios te dijera la primera vez? ¿para qué te va a decir qué hacer más adelante? ¿por qué te va a decir qué hacer más adelante? si todavía no has hecho o has cumplido lo que Dios te dijo que cumplieras ahora si no lo haces lo que Dios te dijo no lo va a hacer cuando tú cumples y terminas esto Dios te va a dar y te va a mostrar cuál es el próximo paso eso es lo que Dios quiere hacer es un tiempo de gloria y victoria cuando el mundo pensaba que el enemigo nos había ganado y que porque habíamos desobedecido todo se había acabado le podemos decir no porque en Cristo Jesús somos más que vencedores en Cristo Jesús somos más que vencedores tenemos esa nueva oportunidad de levantarnos de que Jesús pueda rehacer nuestras vidas nuestras casas hogares y familias nuestras finanzas todo lo que Él nos ha dado así parece que ya todo se acabó todo apenas acaba de empezar no se salga de las cosas de Dios hay una y ya termino ahora sí ahora sí wow cómo se va el tiempo de rápido cuando uno la está pasando bien hay una de las historias de la Biblia que más me gusta estaban los hijos de Israel estaban en un campo de lentejas y vinieron los asirios y querían tomar control de ese campo y dice que todos los israelitas se fueron huyeron pero hubo uno que se llamaba Sama y ese se quedó allí y dijo no este plantar de lentejas esta casa y este hogar esta familia y estos hijos esta bendición estas finanzas Dios me las ha dado y yo no se las voy a dejar al enemigo y dice que tomó su espada y peleó y mató a más de ochocientos asirios hasta el punto en que la espada se le quedó pegada de la mano pero dijo de aquí yo no me voy el que se va a ir de mi casa y de mi familia es Satanás el que se va a ir de mis finanzas es Satanás el que se va a ir de mis hijos es Satanás el que se va a ir de mi negocio es Satanás pero lo que Dios me ha dado yo no lo voy a dejar tienen convicción de la palabra de Dios they have conviction of the word of God ¿me está entendiendo? are you understanding me? eso es lo que nosotros vamos a hacer that is what we're going to do no le vamos a dejar nuestras casas nuestros hogares o nuestros hijos a Satanás no le vamos a dejar nuestro ministerio no le vamos a dejar nuestras vidas we won't give him our lives absolutamente nada todo lo que Dios nos ha dado eso es de nosotros y no le pertenece a Satanás póngase de pie por favor stand up please déle ese fuerte aplauso al Señor déselo fuerte fuerte por favor strong applause to the Lord stronger Dios tiene un plan diferente y Él quiere cumplirlo en tu vida mientras que el grupo de alabanza sube por favor quiero que usted incline su rostro ahí donde usted está quiero hacer una oración pequeña pero poderosa no importa lo que hayamos hablado o lo que hayamos dicho hoy si no tenemos a Jesús en nuestros corazones es lo más importante quiero invitarte si tú no has hecho esta oración quiero que la hagas conmigo en esta mañana es una oración sencilla pero poderosa simplemente repite después de mí just repeat after me Padre te doy gracias por este día Father I give you thanks for this day porque hoy he entendido que yo necesito a un Salvador that I need a Savior y que necesito entregar mi vida a Cristo Jesús and that I need to give my life to Jesus Christ en esta mañana yo lo hago and this morning I do that te entrego mi vida I give my life y te pido que perdones todos mis pecados and I ask you to forgive all my sins que envíes tu Espíritu sobre mí that you send your Spirit over me que tu Espíritu Santo nunca me deje that your Holy Spirit may never leave me y que continúe conmigo por el resto de mi vida and that he may continue with me for the rest of my life que escribas mi nombre en el libro de la vida that you may write my name in the book of life me rindo hoy delante de ti I surrender to you y te hago a ti Jesús and I make you Jesus mi Señor y mi Salvador my Lord and my Savior Amén 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 Give a strong applause to the Lord Mientras que el grupo de alabanza empieza a cantar esa canción while the worship team starts to sing that song quiero que tú pienses en algo muy importante I want you to think on something very important ¿Qué fue lo que Dios te dijo que tú necesitabas hacer que todavía no has terminado that you still have not finished déjeme decir algo muy importante let me tell you something very important porque hay veces tomamos decisiones because sometimes we take decisions sin primero consultar a Dios without talking to God first no consultamos a Dios we do not consult God y no le pedimos a Dios and we don't ask God ¿Cuál es su perfecta voluntad? what His perfect will is en una ocasión dice que Noemi in one occasion it says that Naomi en el libro de Ruth in the book of Ruth ella salió de Judá she left Judah porque había necesidad en su casa porque había necesidad en su casa había pobreza there was poverty y había mucha necesidad and there was a lot of need y tomó la decisión de irse a otro lugar and she took the decision to go to a different place a un lugar que se llama Moab to a place that's called Moab porque ella no tenía lo que ella necesitaba o quería because she didn't have what she needed pero allá en Moab perdió su esposo y sus dos hijos but over there in that place she lost her husband and her children y cuando ella regresa nuevamente a Israel and when she comes back to Israel dice estas palabras she says the following yo salí llena I left full y el Señor me ha retornado vacía and God has returned me empty yo creí que ella estaba vacía y por eso se fue I thought she was empty and that's why she left pero al perderlo todo but when she lost everything se dio cuenta que lo tenía todo she realized she had everything tenía su esposo y sus dos hijos she had her husband and her two children tenía su familia she had her family y se movió por necesidad y no por voluntad and she moved because of need and not free of her will nunca te muevas por necesidad do not move because you have a need porque lo vas a perder todo you will lose everything si tú te mueves de donde Dios te puso if you move from where God placed you de donde Dios te ha dijo que Él quiere que tú estés from where God told you that He wants you to be te vas a correr el riesgo de perderlo todo you're taking the risk of losing everything just like it happened to Naomi and after she lost everything she realized she had everything but she thought she had nothing what has told you what has God told you to do and that we haven't finished and you've left it halfway and you've taken a break you've taken vacation and you haven't finished it it's time that today you finish what you started what God told you to do what God asked you to continue that you can do it don't doubt God's word so that you'll never miss the blessings of God father in this morning we pray for all of those that this morning father realize that they have not finished what you told them to do that their work has not been fulfilled but today we understand it clearly and we will finish it we won't finish like the dead prophet because you have given us life and alive in abundance we will obey and we will fulfill because that is the kingdom of God you 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 you